Incluso cuando creció en San Juan, Puerto Rico, Ricky Martin ya estaba predestinado a ser una gran estrella mediática. Pasó de ser un chico tímido y larguerucho que tocaba con sus amigos en el parque a ser el ídolo de cientos de miles de chicos cada noche. Como consecuencia, su vida cambió radicalmente. Su esfuerzo y talento le convirtieron en una superestrella mundial y en un sex symbol internacional. Cuando se sube a un escenario, sabe cantar, bailar y divertir. Hay muchos que saben cantar o bailar, pero él lo sabe hacer todo. Creo que al principio lo que más llamó la atención fue su atractivo sexual. Nadie, ya fuera hombre, mujer, gay o heterosexual, podía negarlo. Ricky Martin era un huracán en el escenario. Pero la rapidez con que llegó al estrellato y las continuas exigencias de la prensa acabarían entrometiéndose demasiado en la vida privada de Ricky. Cuando me subo a un escenario, lo doy todo. También lo doy cuando estoy delante de las cámaras. Y por eso, cuando me encierro bajo llave en mi habitación, esa llave me pertenece solo a mí. Esa llave no está a la venta. Esa llave no está a la venta. Aunque apenas se le conocía fuera del mercado latinoamericano. Pero su carrera musical cambió radicalmente cuando le encargaron que escribiera y cantase el tema musical para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la Copa de la Vida. Esa canción es energía en estado puro. Está llena de tambores y ahí radica su fuerza. Tiene un ritmo potente. Y la letra funciona gracias al ritmo. Y todo lo demás es un plus. Soy aficionado al fútbol. Y quise que fuera algo patente en la música, que sintieran lo que yo siento cuando estoy en un estadio de fútbol. Cuando Ricky se puso delante del micrófono, la letra de la canción cobró vida. Estaban hechos el uno para el otro. Con el estreno de la Copa de la Vida, Ricky Martin pasó de ser un artista latino a toda una revelación mundial. Su interpretación de la Copa de la Vida en el Mundial de Fútbol marcó un hito en su carrera. Fue el trampolín de su carrera internacional, justamente lo que él necesitaba en ese preciso momento. Lo maravilloso de su actuación en la Copa Mundial de Fútbol es que logró que un gran artista conectase con una audiencia internacional en un escenario internacional. El mayor acontecimiento deportivo mundial. Cantó la canción media hora antes de la final, delante de 65.000 espectadores en Francia, pero con 1.500 millones de telespectadores. Actuar delante de una audiencia de más de 1.000 millones de espectadores a escala mundial fue la oportunidad de su vida. Y Ricky supo aprovechar al máximo ese evento de repercusión internacional al grabar la canción en varios idiomas. Había hecho tres versiones de la Copa de la Vida. Una en español era ineludible, en francés porque estábamos en Francia, y la otra en inglés porque es un idioma internacional. La canción se propagó como la pólvora por todo el mundo. Y no tardó en atraer la atención del comité de nominación de los premios Grammy. La canción fue nominada en los Grammy en la categoría de Grammy Latino, concretamente Mejor Canción Latina. Y quién lo iba a decir, le invitaron para que actuase en la ceremonia de entrega de los Grammys. Recuerdo estar junto a algunas personas que organizaron este espectáculo televisivo y se preguntaban quién era ese chico, porque algunos de ellos ni siquiera lo conocían. Pero, por otro lado, contaba con la aprobación de otros tantos, aunque surgieron una serie de preguntas sobre su persona y pusieron en duda su valía. En aquella época teníamos bastante influencia, por así decirlo, en los Grammy. Y aproveché esa influencia para que la actuación de Ricky fuera una de las primeras en la gala. Jugárselo todo a cara o cruz le puso a prueba delante de una audiencia bastante difícil de impresionar. Básicamente, la audiencia de los Grammy forma parte del mundo del espectáculo, desde los productores hasta los managers y los artistas. No es el público al que estamos acostumbrados, sino más bien profesionales, que son muy difíciles de impresionar. No cabe duda de que es como un laberinto, una encrucijada, porque aunque los premios Grammy son el escenario perfecto para darse a conocer, también se pueden correr muchos riesgos si no se hace bien. El camino está plagado de artistas cuya actuación en los Grammy iba a catapultarlos al estrellato y al día siguiente desaparecieron del mapa. Recuerdo que me senté al lado de Ricky cuando ya se habían marchado todos. Me miró y me dijo, estoy un poco nervioso por lo de mañana. Tengo que darle mucha caña cuando me suba al escenario. Y yo le miré a los ojos y le dije, ya has pasado por esto antes. Haz lo que siempre has hecho y seguro que todo sale bien. Vive el momento. Diviértete al máximo y no te dejes nada en el camerino. Ricky Martin sabía que nunca le ofrecerían una oportunidad mejor para impresionar al mercado estadounidense. Retransmisión nacional, los premios Grammy, todos los interesados en la música tendrán los ojos puestos en la gala. Era lo que había estado esperando. El momento de jugárselo todo a cara o cruz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí. Esa noche Ricky Martin fue pura energía en el escenario y dejó a toda la audiencia maravillada. Las caras insulsas que ponían los que estaban sentados en las primeras 20 filas de los premios Grammy de repente cambiaron y saltaron de sus butacas espontáneamente para aplaudirle. Y no es una cosa que se dé mucho en los Grammy. mí. Esa noche, Rosie O'Donnell, que fue la presentadora, dijo esa frase tan célebre. Dios mío, no tenía ni idea de quién era, pero ahora lo sé y todos vosotros también. Fue una actuación impresionante, prueba de que Ricky Martin iba a convertirse en la siguiente superestrella mundial. En uno de los momentos más estelares, todo el mundo quiso formar parte de su energía, de su sexualidad, de su puro magnetismo. Uno de los mejores momentos de Ricky Martin en los Grammy fue cuando el auditorio casi se vino abajo con la ovación del público y otro fue entre bastidores cuando fue elogiado por Madonna que quería que Ricky apareciera en todas sus fotografías. ¿Conocéis a mi nuevo amigo Ricky Martin, a quien acabo de conocer? La noche de los premios Grammy fue una de las noches más fascinantes de toda mi carrera. Fue muy especial, aún no me he recuperado. Al día siguiente todo el mundo quería saber quién era ese chico. Ricky conquistó la prensa norteamericana y toda una nación sucumbió ante su atractivo sexual y su personalidad tan dinámica. Le invitaron a programas como Tonight Show, Good Morning America, The Today Show. Aparecí en todos los programas de televisión de moda y muy pronto se convirtió en el niño mimado de los medios. Fue portada en las revistas Time, Newsweek, Rolling Stone y People. Estaba por todos lados. El éxito de Ricky Martin era como el de los Beatles. Le acosaban y sus fans le seguían a todas horas y a todas partes. Le adoraban. Y él les adoraba a ellos. Me sentía muy halagado cuando se abrían las puertas de un aeropuerto y veía a tantísima gente allí esperándome, haciéndome fotos y viéndome autógrafos. Muy halagado. Era tan popular que le ofrecieron la oportunidad de actuar en la ceremonia de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Pasó de ser un desconocido del que nadie había oído hablar a actuar en la ceremonia de la toma de posesión del presidente Bush. Su actuación en la ceremonia fue divertida y desenfadada, aunque algunos no la vieron con buenos ojos. Alguien más entendido en las costumbres de la cultura pop norteamericana quizá no hubiera actuado en la ceremonia de la toma de posesión, porque, por definición, podría perder el apoyo de la mitad de la audiencia. No es que estar allí fuera sinónimo de apoyar la agenda del Partido Republicano, sino que lo aceptó porque creía en América. Era una oportunidad para la administración Bush de demostrar que creía en la comunidad latina. Lo bastante como para que uno de ellos estuviera allí presente cantando y bailando. De la nada, a la ceremonia de la toma de posesión del presidente. Fue un logro extraordinario. Pero, como siempre he dicho, todos, sin excepción, querían a Ricky Martin, incluso el presidente. ¿Cómo consiguió Ricky Martin, un joven de las calles de San Juan, Puerto Rico, convertirse en un icono cultural? Todo comenzó en San Juan de Puerto Rico, donde nací. En 1999, Ricky Martin se consagró como solista internacional. Pero Ricky no había nacido en el mundo del espectáculo. De hecho, sus orígenes son humildes. Ricky vino al mundo con el nombre de Enrique José Martin Morales el día de Nochebuena de 1971, en Hattorrey, una pequeña península en San Juan, la capital de Puerto Rico. Vivió una infancia de lo más normal y feliz. Por desgracia, sus padres se divorciaron cuando él tenía dos años, pero disfrutó de un entorno familiar sano. Con su madre, con su padre y sus hermanos, siguen siendo una familia muy unida. Fui un niño normal y corriente. Tenía mi bici, mis amigos, mis novias, la playa. A pesar de su humilde origen, el pequeño Ricky tenía una extraordinaria y precoz visión de su destino. Papá, quiero ser artista. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nadie de la familia está en el mundo del espectáculo. Cuando tenía cuatro o cinco años, ya sabía que tenía algo especial, que formaría siempre parte de su vida. Tenía la necesidad de estar delante de una cámara. Me gustaba actuar incluso en los vídeos caseros. La mayoría de los padres consideraría la aspiración de un niño por el mundo del espectáculo una fantasía, pero el padre de Ricky se lo tomó muy en serio y le ayudó. Su padre le hizo unas fotos, le buscó un representante y se lo tomó muy en serio, lo cual significa una de dos. Que ya sabía el talento en bruto que tenía al ver al pequeño Ricky bailando por la casa, o que Ricky fue muy insistente. Ricky no se cansó hasta que le hicieron las fotos y le buscaron un representante. La primera vez que me puse delante de una cámara fue para hacer un anuncio de televisión. Entonces tenía seis años y supongo que eso fue el detonante. Su padre le envió a un par de castings y acabó haciendo dos anuncios, uno para Burger King y el otro para Orange Crush. Estos fueron sus primeros pinitos y la experiencia le gustó mucho. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron estos anuncios de televisión, pero él tenía sus miras puestas en algo de mayor envergadura, ser uno de los integrantes del famoso grupo puertorriqueño Menudo. El éxito de Menudo era incomparable, nunca había visto nada igual. Menudo era lo más. Era la esencia de las bandas de chicos como In Sync, New Kids on the Block o Ninety Eight Degrees, todas en uno. Compuesto por cinco chicos puertorriqueños con edades comprendidas entre 12 y 16, Menudo era la banda de chicos por excelencia. ¿Qué chico en Puerto Rico no querría formar parte de Menudo? Ese era el sueño de todos y cada uno de ellos, todos los niños de Puerto Rico. Ser uno de los integrantes de Menudo era diez veces mejor que ganar la lotería, así que le dio la lata a sus padres para formar parte de Menudo. Sus padres le llevaron a las audiciones, pero tuvo que intentarlo varias veces hasta que por fin le eligieron. La primera vez le rechazaron porque era demasiado joven. Entonces esperó un año y volvió a presentarse. Pero esta vez le dijeron que era demasiado bajo. Su tercera y última oportunidad de cumplir su sueño de formar parte de Menudo fue incluso más difícil, porque las audiciones eran para sustituir al integrante más popular de aquel momento, Ricky Meléndez. Pero Ricky tenía personalidad y encanto y cuando se subió el escenario se los metió a todos en el bolsillo. El hecho de que fuera rechazado dos veces dice mucho sobre su disciplina, sobre sus aspiraciones, y tenía una visión clarísima de su futuro. Siempre nos dicen que insistamos y que nunca renunciemos a nuestros sueños, y él es el ejemplo perfecto porque nunca renunció a su sueño. De repente se convirtió en la estrella de Menudo, todo lo que siempre había soñado. Viajaba en jets privados y se hospedaba en hoteles de cinco estrellas. A la edad de 12 años su rutina cotidiana cambió radicalmente. Pasó de ser un niño en una escuela de primaria a ser una superestrella del pop. Y muy pronto volaría por todo el mundo en jets privados, actuando delante de miles y miles de fans enloquecidos. Se hospedaban en las suites de los mejores hoteles, pidiendo servicio de habitaciones sin que nadie les regañara, no pidas esto o lo otro. ¿Qué niño de 12 años tiene acceso a todo eso? Tienes que pensar que cuando trabajas tan duro y eres tan joven, estás renunciando a algo a cambio, algo a lo que la mayoría de nosotros conocemos como infancia. Viajes en primera clase y servicios de habitaciones quizás suenen bien, pero les costaron mucho sacrificio. Eran niños que se pasaban la vida viajando, con tutores en sus habitaciones de hotel. No tenían vida propia porque se pasaban la vida actuando. Su formación se resintió. Pasaban horas en la carretera. Es una experiencia agotadora y tuvo un efecto negativo, al menos en la mitad de sus integrantes. Su riguroso calendario de actuaciones enseñó a Ricky lo importante que era trabajar duro en el mundo del espectáculo. Uno aprende sobre la marcha. Aprendieron a hacerlo bien delante del público. A él le encantaba. Creo que ser artista era algo que llevaba dentro y disfrutó cada minuto. Actuar, cantar, ensayar, ser famoso y viajar. Estaba predestinado a todo eso. Ese campamento de entrenamiento encauzó sus sueños y canalizó toda la energía que tenía y ha mantenido esa misma disciplina en toda su carrera. La disciplina que sigue actualmente tiene sus orígenes en menudo. Levantarse a las 6 de la mañana, ir a la emisora de radio a las 7 y trabajar todo el día para luego volver al estudio de grabación a medianoche hasta las 6 de la mañana. Es algo que obviamente proviene de menudo. Menudo actuaba en estadios abarrotados de fans en Europa, Asia y los Estados Unidos. Menudo fue un exitazo. La forma en la que todos le conocieron en el estadio más grande de todos. En el estadio internacional más grande y en vivo, ahí es donde estaba Ricky. Más importante que la fama de menudo, que todas sabemos que era mundial, era lo bien que se portaba y lo profesional que era a pesar de su juventud. Y su decisión de formar parte de todo ello y aprender. Recuerdo que Ricky era una de las estrellas del grupo, la que más sobresalía. Pero justo cuando Ricky se estaba convirtiendo en un ídolo de adolescentes, llegó el momento de dejar el grupo. A diferencia de otros grupos de chicos, menudo tenía una política rotativa aplicada a los integrantes del grupo. Lo bonito de menudo era que cuando los chicos se hacían mayores, eran sustituidos por otros menudos. Cuando llegaban a cierta edad o cierta altura, tenían que dejar el grupo. Ricky tuvo que abandonar el grupo cuando cumplió los 17 años. Fue muy triste para él, pero también para todos sus fans. Creo que fue muy duro para él cantar las últimas canciones con el grupo, pero se despidió y lo hizo muy bien. Todos se marcharon llorando a lágrima viva. Y los fans aceptaron al nuevo integrante porque no tenían elección. Ahora la pregunta era, sin menudo, ¿quién era Ricky Martin? Llega un momento en tu vida que necesitas evadirte, madurar y reflexionar sobre quién eres y cómo quieres que te vea el mundo, como hombre que eres y no como el chico de un grupo. En 1988, Ricky Martin, un adolescente de 17 años, se vio obligado a bajar de su pedestal porque había llegado el momento de dejar la banda menudo. Menudo no era para toda la vida. Tenías que marcharte a los 16 o 17 o bien cuando te saliera vello, facial o cuando te cambiara la voz a más grave. Y volvió a ser un estudiante más de instituto en Puerto Rico. Pero él no se conformaría solo con eso. Tenía que buscar la manera de volver a ser el centro de atención. Es muy difícil superar haber estado en un grupo infantil y es mucho peor el hecho de que ese grupo tuviera tanto éxito. Cuando todo eso y todo lo que acompaña al éxito desaparece, al igual que todos los que le decían sí a todo, de repente te sientes muy solo. E incluso te sientes un poco molesto e insultado porque ya nadie se rinde ante ti. Y esa es una de las razones por las que a las estrellas infantiles les resulta tan difícil adaptarse al mundo real una vez que se acaba todo. Ricky fue lo bastante inteligente como para reconocer que necesitaba tiempo para replanteárselo todo. Ese momento de tu vida, cuando pasas por un proceso de cambio, cuando te estás haciendo mayor y pasas de ser un niño a ser un hombre. Y hay otros momentos cuando necesitas tiempo para madurar y reflexionar sobre quién eres. Después de cinco años montado sobre esa montaña rusa llamada Menudo, necesitaba desconectar y se trasladó a Nueva York para decidir lo que haría con su carrera. Era la primera vez que vivía solo y necesitaba un trabajo. No le gustaba nada explotar esa faceta de ídolo de adolescentes de su pasado. El azar quiso que conociera a la familia Arillanos, propietarios de una tienda de objetos de coleccionismo sobremenudo. Y contrataron a Ricky para que atrajera las masas. Los fines de semana mi tienda estaba atestada de gente. Los fans compraban de todo y después iban a la trascienda y él se lo firmaba y hablaban con él. Y se portó maravillosamente. Su carácter era tan afable que los dejaba a todos con ganas de más. Todos los fines de semana la tienda estaba abarrotada. Para Ricky era importante sentirse cerca de sus fans, pero él quería ser algo más que un ídolo ex Menudo. Un día una amiga suya de México le llamó y le dijo, ¿por qué no vienes a verme? Vente un fin de semana. Y él se fue a verla. Se llamaba Angélica María, era muy famosa, una de las artistas más importantes de México y era una gran admiradora de Ricky. Tenía un programa televisivo y le ofreció un trabajo. Aceptó el papel en una telenovela en México, Alcanzar una estrella, y fue todo un éxito. A partir de esa telenovela se creó un grupo musical. Recorrieron todo México en su gira y suscitaron el interés de varios sellos discográficos porque sabían quién era él. Ya había demostrado que valía anteriormente. Cada paso que dio le ayudó a despertar el interés de los mandamases de Sony. Sabemos quién es ese muchacho. Es un artista con talento, es atractivo y tiene a sus espaldas una impresionante trayectoria en Menudo. Finalmente lo logró gracias a su talento. Él lo sabía y estaba dispuesto a volver a empezar. El público no se ha percatado de que Ricky pasó de actuar frente a 250.000 espectadores a un millar. Pero se dio cuenta de que se estaba generando una base sólida de fans, dedicada exclusivamente a él. En 1991, tres años después de haber dejado el grupo Menudo, Ricky sacó al mercado su primer álbum en solitario en español titulado Solo. Él es el primero en reconocer que no fue un buen álbum. El presupuesto era mínimo, la producción no era a la que estaba acostumbrado a ver con Menudo. Es muy difícil dejar algo tan popular, dejar de ser parte de algo tan popular y después intentar lo mismo, pero esta vez en solitario, sin esos otros elementos, gracias a los cuales logras alcanzar la fama. Su primer álbum en solitario no convenció a Sony y tuvo que persuadirles para que le dieran una última oportunidad. Esta era la primera vez que tenía que convencer a alguien. No estoy acabado y tampoco soy flor de un día. Soy auténtico. Posteriormente, su segundo álbum consiguió un par de nominaciones a los premios Billboard. Recibió algunos reconocimientos por ese álbum y empezó a vender más copias y los auditorios empezaron a llenarse. Se lo trabajó con el público, con las emisoras de radio, los locales, los auditorios y empezó a actuar en estadios. Gracias al éxito de su segundo álbum en español, Me Amarás, Ricky continuó despertando admiración entre los críticos y fans, con la grabación en 1995 de su tercer álbum, A Medio Vivir. Su tercer álbum, A Medio Vivir, que incluía el tema María, fue una pasada. Dio en el clavo. El álbum tendría una impresionante acogida. El gran éxito de María llevó a Ricky hasta Europa. María me ayudó a conocerme a mí mismo mucho mejor. No esperábamos que María alcanzase tanto éxito. Francia, de entre todos los países europeos, se fijó en su álbum en especial en el tema María. Y cuando nos quisimos dar cuenta, se propagó como la pólvora por todo el continente europeo. Y entonces, en 1995, empezó la Ricky manía. Ricky era sinónimo de éxito. Demostró tanto a sus detractores como a sus fans que podía ser un solista con éxito. Un sueño que muy pocos niños prodigio han logrado. También hay historias de actores dignas de admiración que en la cumbre de su carrera les obligan a presentarse a una audición para un papel. La hacen, consiguen el papel y después ganan un Oscar. Y esas son historias maravillosas. La historia de Ricky Martin es bastante similar. Él era la gran estrella en menudo, pero volvió a ser un estudiante más de instituto. Posteriormente lanzó un álbum que no tuvo mucho éxito, pero no tiró la toalla y siguió actuando. Creo que Ricky tenía la mirada puesta en una carrera artística a largo plazo. Fue diligente e hizo todo lo que creyó necesario para conseguirlo. Le dieron buenos consejos y él lo siguió. Cuando Ricky lanzó su álbum en solitario en el mercado latinoamericano tuvo una gran acogida porque Ricky se había estado preparando. Estaba muy preparado, muy centrado para ser un artista en solitario y por eso destacó del resto. Se sentía un privilegiado porque el 98% de los integrantes de menudo no hicieron nada después. Y al firmar entonces con Sony CBS era como si le hubieran dado una segunda oportunidad. Y esta vez quería tomárselo con calma, como ya he dicho, paso a paso. Ricky se consagró como una estrella latina de renombre. ¿Pero sería capaz de dar el gran salto e introducirse en el mercado estadounidense? Que lo hayas logrado en un idioma no significa que vayas a conseguir el mismo éxito en otro idioma. La carrera de Ricky Martin en el mundo del espectáculo comenzó con el grupo menudo cuando tan solo contaba con 12 años, pero tuvo que dejar el grupo cuando cumplió los 17. Apartado del mundo del espectáculo, hizo balance de su vida. Lo que hizo fue desconectar de todo ese mundo y marcharse a otro lugar, otro país y comenzar desde cero. Lo cual es de admirar porque se reinventó una vez más. Dejó atrás todo lo que conocía en Puerto Rico y Ricky viajó a los Estados Unidos y México para reinventarse, esta vez como artista en solitario. Con 24 años, Ricky lo había logrado. Pero su éxito estaba limitado a una audiencia hispanoparlante. Su meta de convertirse en un artista en solitario y ser conocido y aceptado mundialmente fue lo que le impulsó hacia adelante. En 1999, el éxito de Ricky, la Copa de la Vida, fue nominada como mejor canción latina en la 41 edición de los Grammy. Esta canción y su sensacional actuación crearon el marco perfecto para el lanzamiento de su primer álbum en inglés. Los Grammy y la Copa de la Vida le dieron a conocer en el resto del mundo, el mercado angloparlante. Era una oportunidad entre un millón para ganarse al público angloparlante. El sello discográfico Sony Music Colombia me propuso que lanzásemos el siguiente álbum en inglés. Claro, tenemos que hacerlo. Este álbum cosecharía el mayor de todos sus éxitos, Living la Vida Loca. El álbum ya estaba listo y lo lanzamos una semana después. El tema La Vida Loca estaba dentro del álbum y antes de que pudiéramos darnos cuenta, se oía en todas las emisoras de radio. La primera vez que oímos Living la Vida Loca nos quedamos alucinados. Fijaos bien porque este temazo va a llegar a lo más alto. Vendió 980.000 copias. En aquella época una cifra impensable para un artista latino. No se hablaba ni se escuchaba otra cosa que no fuera Ricky Martin en La Vida Loca. Fue un temazo. La Vida Loca rebosaba energía y aún sigue funcionando cuando la ponen en la radio. No puedes evitar mover las caderas. Estaba en los programas de televisión, en las películas y en la prensa. América sucumbió al ritmo de la energía positiva de Living la Vida Loca. Todos bailaban y cantaban al ritmo de música latina. Ricky era una gran estrella a nivel internacional y cuando la audiencia americana empezó a encapricharse con él, La Vida Loca, se popularizó y arrasó. Esa canción fue impresionante y también fue la primera vez que se oía en la MTV una canción en spanglish. No creo que él pensara que se convertiría en el aplastante himno de la cultura pop. El éxito de Ricky abrió las puertas para que la música de otros artistas latinos se escuchase en la radio estadounidense. Preparó el terreno para más cantantes latinos. Por suerte, en aquella época había muy buenos cantantes latinos que habían entrado en el mercado angloparlante. Enrique Iglesias lanzó el álbum Bailamos. Jennifer López debutaba con su primer álbum con un tema en español, Mark Anthony, y de repente surgieron siete artistas más siguiendo los pasos de Ricky Martin. Algunos de ellos eran artistas con un gran talento que formaron parte de la explosión latina. Ricky Martin fue el detonante de la explosión latina. No cabe duda de ello. Había muchos artistas latinos con talento, pero Ricky fue el detonante de esa explosión latina. Ricky Martin lideraba esa repentina explosión de música latina en los Estados Unidos, cuya aprobación social tanto había anhelado la comunidad latina. Cuando vemos a Ricky y el éxito del que ha gozado en su carrera, estamos muy orgullosos de él, porque para nosotros es como uno más de la familia. Hay muchos estereotipos en Puerto Rico o Latinoamérica, pero también hay muchas cosas que debemos cambiar y siento que tengo que hacerlo y creo que tengo el poder para hacerlo. Es un chico que prácticamente sale de la nada, por así decirlo, y decide que quiere ser el embajador o la cara de esa minoría. Ricky sigue adelante, chico. Eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Ricky llegó en un momento en el que se estaba forjando un movimiento y él sirvió de catalizador para que mucha gente se tomase en serio el mundo del espectáculo latino. Toda una declaración social. Sí, ha llegado el nuevo icono de la música pop. No solo un icono latino, sino un icono del pop. Tras el gran éxito de su primer álbum en inglés, le siguió el álbum Sound Loaded, lanzado en noviembre de 2000. El proceso detrás del álbum Sound Loaded era aprovechar el tirón del momento en lugar de ser precavido y esperar. No, 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 no. Tenemos la suerte de cara. Saquemos el álbum al mercado. El impacto de su segundo álbum en inglés fue eclipsado por el éxito del primero. Ricky sacó al mercado el siguiente álbum demasiado pronto. Al año siguiente sacó un álbum y creo que dio la impresión de saturar el mercado. Un año tiene un éxito espectacular con su álbum y al año siguiente saca otro con temas parecidos. Primero, Living La Vida Loca y después Seabanks, que parecía una segunda parte. En ese momento se cuestionó la elección de los temas como Seabanks o temas similares. Eran álbumes de temas divertidos, pero no eran tan vanguardistas como La Vida Loca. Nadie puede mantener un número uno tras otro. Más tarde, más temprano, llegas al tercer puesto y pareces ser sinónimo de fracaso, pero en realidad no lo es. Cuanto más alto subes, más dura será la caída, por mucho que duela. Así es como funciona el mundo del espectáculo. Y empezaron a cuestionarse si Ricky no era más que otra estrella prefabricada del pop. Cualquier estrella del pop, demasiado estudiada, demasiado bien vestida, demasiado bien peinada, demasiado perfecta. Es fácil odiarla. Es igual de fácil odiarla que quererla. Pero entonces, los medios le dan la espalda a Ricky Martin e intentan hundirle. Y el público no culpa a los medios, sino a Ricky Martin. La estrella de Ricky Martin se estaba apagando. Ya no era el chico al que todos querían, sino el chico al que todos querían odiar. Siempre habrá alguien que hable sobre él porque está en el punto de mira de todos, porque es alguien famoso. Y habrá unos que hablarán bien y otros mal. Son gajes del oficio y todo el mundo lo sabe. Pero Ricky se lo tomó como un golpe bajo, como algo personal. Si eres sexy, divertido, con mucho talento y guapo, todos quieren hacerte fotos. Todos buscaron los puntos débiles de Ricky. Él era uno de los hombres más guapos del mundo. Pero, ¿cuál era su historia? Cuando me subo a un escenario, lo doy todo, igual que cuando estoy delante de las cámaras. Y por eso, cuando me encierro bajo llave en mi habitación, esa llave me pertenece solo a mí. Esa llave no está en venta. Al público ya no le bastaba con ver las enérgicas actuaciones de Ricky. Querían saber quién se escondía detrás de esa puerta. Siempre se ha cuestionado la sexualidad de Ricky Martin. Se le ha fotografiado en la playa con hombres, a menudo se le ha fotografiado con mujeres. ¿Realmente importa? ¿Es algo que nos incumba? Porque yo creo que no. A Ricky Martin y a muchos otros famosos, durante sus carreras, siempre les ha perseguido el rumor de que si son gays. A lo que él respondía diciendo, o bien que no era gay, o bien se defendía con lo mejor que se puede decir en estos casos. Oye, soy una estrella del pop y puedes fantasear conmigo todo lo que quieras. Para Ricky, ser el centro de atención había dejado de ser divertido. Quería abandonar. En 2001 ya contaba con seis álbumes publicados con tres éxitos internacionales y con dos Grammys en su haber. Se entregó a su público y a sus actuaciones, pero pronto se cansó de las insistentes y continuas preguntas sobre su vida privada. Y Ricky quería recuperar su vida. El ritmo de vida que a veces llevaba Ricky me dejaba alucinado. Hoy en Madrid, mañana en Río, Miami, una grabación en Los Ángeles y de vuelta a México. Y con ese ritmo no tenía vida propia. Hay una cosa que parece que la gente no entiende y es que, a pesar de lo glamuroso que pueda parecer volar en jets privados con un séquito de 30 personas, la realidad es muy distinta a los paparazzis y la multitud de fans persiguiéndole. Necesitaba desconectar de todo esto. En mi profesión he conocido a mucha gente. He tenido la oportunidad de intercambiar ideas, pensamientos y culturas. Pero puedo contar a mis amigos con los dedos de una mano. Él también es una persona con vida propia y al fin y al cabo todos tenemos una carrera. Nos encanta nuestra profesión y él nos hace feliz con su música, pero también es una persona y también necesita ser feliz. Era el momento de distanciarse y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Hubo un momento en el que Ricky dijo literalmente que ya no aguantaba más, que necesitaba descansar. La idea de tomarse un descanso no era más que pararse, respirar hondo y analizar todas las piezas del rompecabezas. La Ricky manía era demasiado. No podía ir a ningún lado ni hacer nada y estaba intentando recuperar su vida. Abrumado por las constantes giras y el escudriño público al que estaba sometido, Ricky decidió tomarse un respiro. Ricky se tomó un descanso después del exitazo que supuso la vida loca y Sam Laudit y decidió viajar por todo el mundo. Se marchó a la India y quedó prendado por el país, su gente y su cultura. Y lo que más le sedujo fue su filosofía de la vida. Me fui a la India y a Nepal. Y debo admitir que cuando llegué allí experimenté un despertar espiritual. Fue un viaje que cambió mi vida. Sentí una paz interior que nunca hasta entonces había sentido. Y así fue como comenzó su peregrinación y viajes anuales a la India. Había empezado a meditar y al parecer fue un elemento clave para que tomase las riendas hacia una vida normal. Y le ayudó a tener los pies en la tierra, a saber quién era como persona y como ser humano. Viajaba por las zonas rurales durante dos o tres semanas y no se hospedaba en hoteles de cinco estrellas. Se dejaba crecer la barba, llevaba una mochila y viajaba en coches destartalados y trenes. Le encanta la magia de la India e intenta regresar dos veces al año. El tiempo que Ricky permaneció en la India infundió calma y espiritualidad en su vida. Cada mañana mi prioridad es tener los pies en la tierra. Eso es lo más importante. Porque después de escuchar a tanta gente diciéndote lo buen músico que eres, lo bien que te desenvuelves en el escenario, lo bueno y bueno y bueno, empiezas a vivir en las nubes. Y si vives en las nubes, cuando bajas la caída duele y mucho. Por eso tengo que estar fuerte a nivel espiritual y emocional. Durante estos viajes, Ricky se concienció de los problemas económicos y sociales que asolaban las calles de la India. Cuando se encontraba allí, uno de sus amigos le preguntó si quería ayudar a rescatar a niñas. ¿Rescatar a niñas? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, vamos a rescatar a niñas pequeñas. Vale, iré. Pero no sabía dónde iba. Estaban rescatando a esas pobres niñas que sus padres habían abandonado y que se vendían como prostitutas. O estaban en manos de un proxeneta. Niñas en edades comprendidas entre 9 y 11 años. La gente tiene que fijarse y apreciar lo buena persona que es, porque él no está fingiendo. No es un papel que interpreta cuando las cámaras están encendidas y del que se olvida cuando están apagadas. Lo hace porque lo siente. Lo hace por él y por las niñas. Esa es la diferencia entre Ricky Martin y los demás. Ricky no solo habló de lo que vio, sino que pasó a la acción. La experiencia le influyó tanto que le llevó posteriormente a la creación de la Fundación Ricky Martin para defender los derechos infantiles, ya sea explotación sexual infantil o tráfico de niños. Ese es el propósito de la Fundación Ricky Martin. Construyeron la planta de un hospital. Les dieron a los niños asistencia médica e instrumentos. Siempre ha defendido los derechos infantiles, sobre todo los de los niños más desfavorecidos. Convertirse en un defensor de la protección a la infancia le reportó un nuevo enfoque a su música. Si forma parte de algo, lo es al 100%. No es una farsa. Ricky, fortalecido gracias a su trabajo espiritual y social, estaba preparado para subir un escalón más en su carrera musical. En 2002, tras varios meses viajando y trabajando como defensor de la protección a la infancia en la India, Ricky Martin decidió crear una fundación que llevaría su nombre. Lo más importante para él es demostrar su valía y ser mejor persona y ayudar a los demás. Su trabajo social le propiciaría una nueva inspiración para su carrera musical. En lugar de sacar al mercado un nuevo álbum de música pop, Ricky eligió hacer un concierto acústico en directo para la MTV. Durante los ensayos, el ritmo que iba surgiendo era muy latino. La idea inicial era hacer un par de temas en inglés, pero el ritmo era tan acompasado en español el que una noche nos miramos y dijimos, este álbum será todo en español. No hay vuelta de hoja, el ritmo es demasiado bonito. El siguiente álbum salió al mercado en otoño de 2006 y fue un éxito fulgurante. Vendió más de dos millones de copias. La música del álbum acústico era soberbia, con una presentación fantástica, un producto final muy bueno, a lo que hay que añadir la forma en la que quería mostrarse esta vez y fue una experiencia de crecimiento para Ricky. Todos sus detractores que le habían criticado diciendo que no sabía cantar y que no sabía hacer nada, que solo era pura fachada, enmudecieron porque en el escenario su voz alcanzó su mejor momento. Demostró que era algo más que una cara bonita que contoneaba las caderas y bailaba al ritmo de sus canciones. Ahora se había convertido en alguien más serio y la industria musical le tomó por fin en serio. Podía cantar en un concierto acústico, es decir, en su trayectoria musical no todo eran playbacks. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que este concierto acústico le catapultaría al Olimpo de los mejores artistas latinoamericanos de todos los tiempos? Nos cogió a todos por sorpresa. Ricky había vuelto, ahora ya no le veían como otra estrella prefabricada del pop. No se trataba de un regreso, sino más bien de una reafirmación de quién era musicalmente hablando, del tiempo que había pasado actuando y del por qué tenía éxito. Hay que tener mucho valor para continuar creyendo en tu arte y darlo a conocer. Creo que Ricky empezó siendo parte de un producto de marketing prefabricado, un supergrupo. Pero ahora es todo lo contrario. Él toma sus propias decisiones y él es el que manda en su reino. El mundo del espectáculo gira en torno a él y se ha ganado a pulso el derecho a ser el que manda en su mundo. Creo que Ricky ha encontrado su camino. Sé que es un camino espiritual y ahora el intervalo de tiempo entre sus álbumes, su planteamiento a la hora de embarcarse en un proyecto comercial, sus obras benéficas, ha encontrado un camino espiritual con el que se siente seguro. En el verano de 2008, Ricky comunicó a la prensa que había sido padre de mellizos. Los bebés nacieron en buen estado de salud, gracias a un vientre de alquiler. Según un comunicado de prensa, Ricky tenía muchas ganas de ser padre y se retiraría de la vida pública para dedicarle tiempo a sus hijos. Cuando conoces a Ricky, te das cuenta de que siempre pensó en la paternidad. Creo que Ricky será un padre formidable. Es una persona muy cariñosa y se preocupa mucho por los demás. El amor y solo el amor le llevó a tomar esa decisión. Estoy segura de que disfrutarán junto a él de una maravillosa vida y todo el amor del mundo. Estaba claro que era otro de los sueños de Ricky Martin y te da la sensación de que ha alcanzado una especie de clímax. Ricky Martin, un portentoso talento musical, artista, defensor de la protección de la infancia y ahora padre. ¿Qué es lo siguiente que le deparará el futuro? Para él, profesionalmente, está a mitad de camino de su carrera musical y aún le queda cuerda para rato. Hay una cosa en la que siempre he creído sobre un artista y es la experiencia que adquiere a lo largo de su carrera. Si nos fijamos en la trayectoria de Ricky, nos damos cuenta de que siempre se ha centrado en lo que quiere ser. No está acabado ni nada parecido. Está mucho más centrado. Su voz ha mejorado mucho y sus actuaciones son mucho mejores que las anteriores. Lo que más admiro de Ricky Martin es que cada paso que dio, todo lo que tuvo que hacer, lo hizo con orgullo y alegría. Y me parece que ha disfrutado mucho de su trayectoria y sigue disfrutando de ella. Creo que Ricky seguirá progresando. La paternidad es algo muy importante para él y le dedicará mucho tiempo. La música siempre formará parte de su vida y cuando esté preparado, sacará al mercado otro maravilloso álbum. Crecimiento personal, crecimiento musical. Esa es mi vida. ¿Qué otra cosa? Que todo sale bien. Vive el momento. Diviértete al máximo y no te dejes nada en el camerino. Ricky Martin sabía que nunca le ofrecerían una oportunidad mejor para impresionar al mercado estadounidense. Retransmisión nacional, los premios Grammy, todos los interesados en la música tendrán los ojos puestos en la gala. Era lo que había estado esperando. El momento de jugárselo todo a cara o cruz. Esa noche, Ricky Martin fue pura energía en el escenario y dejó a toda la audiencia maravillada. Las caras insulsas que ponían los que estaban sentados en las primeras 20 filas de los premios Grammy de repente cambiaron y saltaron de sus butacas espontáneamente para aplaudirle. Y no es una cosa que se ve mucho en los Grammy. Esa noche, Rosie O'Donnell, que fue la presentadora, dijo esa frase tan célebre. Dios mío, no tenía ni idea de quién era, pero ahora lo sé y todos vosotros también. Fue una actuación impresionante, prueba de que Ricky Martin iba a convertirse en la siguiente superestrella mundial. En uno de los momentos más estelares, todo el mundo quiso formar parte de su energía, de su sexualidad, de su puro magnetismo. Uno de los mejores momentos de Ricky Martin en los Grammy fue cuando el auditorio casi se vino abajo con la ovación del público y otro fue entre bastidores cuando fue elogiado por Madonna, que quería que Ricky apareciera en todas sus fotografías. ¿Conocéis a mi nuevo amigo Ricky Martin, a quien acabo de conocer? La noche de los premios Grammy fue una de las noches más fascinantes de toda mi carrera. Fue muy especial. Aún no me he recuperado. Al día siguiente todo el mundo quería saber quién era ese chico. Ricky conquistó la prensa norteamericana y toda una nación sucumbió ante su atractivo sexual y su personalidad tan dinámica. Le invitaron a programas como Tonight Show, Good Morning America, The Today Show. Aparecía en todos los programas de televisión de moda y muy pronto se convirtió en el niño mimado de los medios. Fue portada en las revistas Time, Newsweek, Rolling Stone y People. Estaba por todos lados. El éxito de Ricky Martin era como el de los Beatles. Le acosaban y sus fans le seguían a todas horas y a todas partes. Le adoraban. Y él les adoraba a ellos. Me sentía muy halagado cuando se abrían las puertas de un aeropuerto y veía a tantísima gente allí esperándome, haciéndome fotos y pidiéndome autógrafos. Muy halagado. Era tan popular que le ofrecieron la oportunidad de actuar en la ceremonia de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Pasó de ser un desconocido del que nadie había oído hablar a actuar en la ceremonia de la toma de posesión del presidente Bush. Su actuación en la ceremonia fue divertida y desenfadada, aunque algunos no la vieron con buenos ojos. Alguien más entendido en las costumbres de la cultura pop norteamericana quizá no hubiera actuado en la ceremonia de la toma de posesión. Porque, por definición, podría perder el apoyo de la mitad. Incluso cuando creció en San Juan, Puerto Rico, Ricky Martin ya estaba predestinado a ser una gran estrella mediática. Pasó de ser un chico tímido y largueucho que tocaba con sus amigos en el parque a ser el ídolo de cientos de miles de chicos cada noche. Como consecuencia, su vida cambió radicalmente. Su esfuerzo y talento le convirtieron en una superestrella mundial y en un sex símbolo internacional. Cuando se sube a un escenario, sabe cantar, bailar y divertir. Hay muchos que saben cantar o bailar, pero él lo sabe hacer todo. Creo que al principio lo que más llamó la atención fue su atractivo sexual. Nadie, ya fuera hombre, mujer, gay o heterosexual, podía negarlo. Ricky Martin era un huracán en el escenario. Pero la rapidez con que llegó al estrellato y las continuas exigencias de la prensa acabarían entrometiéndose demasiado en la vida privada de Ricky. Cuando me subo a un escenario lo doy todo. También lo doy cuando estoy delante de las cámaras y por eso cuando me encierro bajo llave en mi habitación. Esa llave me pertenece solo a mí. Esa llave no está a la venta. En 1998 Ricky Martin se convirtió en toda una revelación musical. Aunque apenas se le conocía fuera del mercado latinoamericano. Pero su carrera musical cambió radicalmente cual mundo. Y no tardó en atraer la atención del comité de nominación de los premios Grammy. La canción fue nominada en los Grammy en la categoría de Grammy Latino, concretamente mejor canción latina. Y quién lo iba a decir, le invitaron para que actuase en la ceremonia de entrega de los Grammys. Recuerdo estar junto a algunas personas que organizaron este espectáculo televisivo y se preguntaban quién era ese chico, porque algunos de ellos ni siquiera lo conocían. Pero por otro lado contaba con la aprobación de otros tantos, aunque surgieron una serie de preguntas sobre su persona y pusieron en duda su valía. En aquella época teníamos bastante influencia, por así decirlo, en los Grammy. Y aproveché esa influencia para que la actuación de Ricky fuera una de las primeras en la gala. Jugárselo todo a cara o cruz le puso a prueba delante de una audiencia bastante difícil de impresionar. Básicamente la audiencia de los Grammy forma parte del mundo del espectáculo, desde los productores hasta los managers y los artistas. No es el público al que estamos acostumbrados, sino más bien profesionales que son muy difíciles de impresionar. No cabe duda de que es como un laberinto, una encrucijada, porque aunque los premios Grammys son el escenario perfecto para darse a conocer, también se pueden correr muchos riesgos si no se hace bien. El camino está plagado de artistas cuya actuación en los Grammy iba a catapultarlos al estrellato y al día siguiente desaparecieron del mapa. Recuerdo que me senté al lado de Ricky cuando ya se habían marchado todos. Me miró y me dijo, estoy un poco nervioso por lo de mañana. Tengo que darle mucha caña cuando me suba al escenario. Y yo le miré a los ojos y le dije, ya has pasado por esto antes. Haz lo que siempre has hecho y seguro. Cuando le encargaron que escribiera y cantase el tema musical para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la Copa de la Vida. Esa canción es energía en estado puro. Está llena de tambores y ahí radica su fuerza. Tiene un ritmo potente. Y la letra funciona gracias al ritmo y todo lo demás es un plus. Soy aficionado al fútbol y quise que fuera algo patente en la música, que sintieran lo que yo siento cuando estoy en un estadio de fútbol. Cuando Ricky se puso delante del micrófono, la letra de la canción cobró vida. Estaban hechos el uno para el otro. Con el estreno de la Copa de la Vida, Ricky Martin pasó de ser un artista latino a toda una revelación mundial. Su interpretación de la Copa de la Vida en el Mundial de Fútbol marcó un hito en su carrera. Fue el trampolín de su carrera internacional, justamente lo que él necesitaba en ese preciso momento. Lo maravilloso de su actuación en la Copa Mundial de Fútbol es que logró que un gran artista conectase con una audiencia internacional en un escenario internacional, el mayor acontecimiento deportivo mundial. Cantó la canción media hora antes de la final, delante de 65.000 espectadores en Francia, pero con 1.500 millones de telespectadores. Actuar delante de una audiencia de más de 1.000 millones de espectadores a escala mundial fue la oportunidad de su vida y Ricky supo aprovechar al máximo ese evento de repercusión internacional al grabar la canción en varios idiomas. Había hecho tres versiones de la Copa de la Vida. Una en español era ineludible, en francés porque estábamos en Francia y la otra en inglés porque es un idioma internacional. La canción se propagó como la pólvora por todo el mundo.